Una, dos, tres, las tres me guisas, siempre tres, hay triple diversión. Buscamos aventuras en cualquier lugar y a todos les brindamos amistad. En los cuentos siempre nos inspiramos para poder jugar, aunque a veces hay problemas que no podemos evitar. Uno, dos, tres, un mundo mágico, nuestra bruja nos deja conocer. Lobos y gigantes, princesas también, siempre hay algo nuevo que aprender. Uno, dos, tres, la bruja viene ya, nos dará un rato sin igual. Uno, dos, tres, no se queden acá, todos juntos vamos a disfrutar. Las tres mellizas. Uno, dos, tres. Miren niñas, les tengo una bonita sorpresa. Su primo Joaquín está aquí. ¡Hola Joaquín! Muy bien Joaquín, te dejaré para que juegues con tus primas. Joaquín, ¿por qué no vienes a jugar con nosotras? Gispos, está muy entretenido en su juego. Al menos podría saludarnos el grosero. ¡Hola Joaquín! ¿Nos escuchas? Joaquín. ¡Qué pesado! Ni siquiera nos hace caso. ¡Oh, oh, 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 oh! Está bien, ahora me toca a mí. Muy bien, vean esto. ¡Ay, se dan cuenta! Ni siquiera se ha dado tiempo de saludarnos. ¿Y bien, niñas? ¿Se están divirtiendo con su primo? ¡Sí, mamá! ¡Mantirosita! ¡No me uso una bonita! ¡En persona, niñas! Y estoy muy enojada. Le han mentido a su mamá. No se están divirtiendo para nada con su primo. Y en lugar de eso, están jugando con ratones. Ha estado así desde que llegó ese chizado. ¡No quiero oír ninguna excusa! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Ah, no! Ya que están en contra de las cosas modernas. ¡A ver, qué es esto! Me gustaría ver un calendario, porque este debe ser el año 3000, al menos. ¡Sí! ¡Oye! Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? ¿Se han fijado que nadie habla y que todos van hacia allá? Si no hablan, debe ser porque no tienen nada que decir. ¿Quieren ir a ver qué hacen allá adentro? ¡La curiosidad las va a matar como al gato! ¡Cuidado! ¡Bruja unida! ¡Cuidado! ¿Ya lo hiciste? ¿Qué? ¿Ya estás contenta, bruja? ¡Ay, oye! ¡Defen esa cosa ahora mismo! ¡Ay! Así que tenemos a tres niñas rebeldes con nosotros. Así es, Mago Máquina, y no son fanáticas de la electrónica para nada. Eso es serio. Bien, veamos a esas niñas rebeldes. Necesitarás estas gafas virtuales. ¿También? Qué extraño, no las veo. Yo tampoco veo nada. Un segundo. ¡Una ventana! Oye, ¿qué haces? ¿No sabes cómo funcionan las gafas virtuales CDX-CZ-8774? Sé perfectamente bien cómo funcionan estas... CDX-CZ-CZ-8774. CDX-CZ-8774. CDX-CZ-8774. Eso fue lo que dije. ¿Ah? ¿Ah? Oh. Ah, 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 ah. Ah, ya las vi, ahí están. Las veo. Son las tres niñas que se parecen. Ah, sí. Esas son las niñas abiertas. Hola. Hola, soy Doña Ratita. ¿No son de aquí, verdad? No. ¿Eres la ratita que barrió la casita? Sí, esa soy yo. ¡Guau, genial! ¿Qué haces aquí? Me escondo de todas las máquinas. No puedo creerlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya viste eso? No veo nada. ¿Están con la raza terca? ¿No me quieren entregar sus mugros de escoba? ¿Y usar mis máquinas para hacer su trabajo? ¡Cuánto ruido! Mago Máquina sigue molestándonos a todos. ¡Tenemos que irnos de aquí, rápido! ¿Por qué no dejas la escoba? ¡Iríamos más rápido sin ella! ¿La escoba? ¡Nunca! Es el último vestigio de nuestra muy antigua civilización. ¡Y mi única esperanza! ¡Quieta! ¡Voy a destruir esas que no se escoba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sabré cómo Doña Ratita logra desaparecer cada vez que la persigo! ¡No veo! ¡Oh! ¿A dónde vas, Antonia? ¡Ya casi llegamos! ¡Esta vez voy a descubrir tu ruta de escape, Doña Ratita! ¡Ahora! ¡Ya casi llegamos! Pero miren, vamos a ver... ¿Qué estás haciendo, mujer tonta e ignorante? ¡Regrésame las gafas ahora! Pero si no hay nada que ver... Aquí es. Una puerta secreta. ¡Guau! No tengo idea de lo que estoy buscando. ¡Regrésame las gafas! ¿Qué busco? ¿Tenemos que bajar por ahí? ¡Guau a fiestas, traidora necia! ¡He pasado años buscando ese escondite secreto! ¡Corran! ¡No, en serio no veo nada! ¡Uy! ¡Guau, qué viaje hemos hecho! ¡Bienvenidas! Aunque soy la ratita que barrió la casita, pueden decirme Doña Ratita. Tú puedes decirme Teresa. Y a mí me puedes decir Elena. Y yo me llamo Ana. ¿Tienes que hacer eso todos los días para llegar a tu casa? ¡Rápido, escóndense detrás de las rocas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es la historia de esta escoba? Vengan a casa conmigo Y les explicaré toda la historia Hemos llegado de un lugar llamado Ciudad Máquina La manejan máquinas grandes Que solo les interesan máquinas, máquinas y más máquinas Nunca hablan, ni cantan, ni van al salón, ni al mercado No tienen ni fiestas, ni juntas, ni bailes, ni desfiles de modas Solo máquinas y más máquinas, es horrible Tenemos un primo que está loco por las máquinas, le encantan Yo las hice solita, ojalá que les gusten Sí, qué rica ¿Saben? Yo quisiera ser una gran cantante Y tener muchos admiradores Pero ese malo de Mago Máquina no me lo permite ¿Por qué no? Necesito mis músicos, los fanáticos, mi guardarropa ¿Y dónde está todo eso? Ese Mago Máquina ha escondido todo Ciudad Máquina es la capital más aburrida del mundo Vaya, nuestra querida bruja estaría feliz de la vida ahí Bruja inútil, inmensa, ignorante, torpe, le perdí el rastro Esa rata otra vez, que ha sido culpa tuya, tonta y buena para nada Ya baja con tus gritos, Mago Basta, te prometo encontrar a esa rata Pero a cambio tú me darás la aspiradora digital voladora Último modelo 2XC 3, 2, 2, 6, 5, 4 Fuera, no regreses sin esa rata Tenía yo un grupo de fanáticos en Ciudad Máquina Que también se rehusaron a que las máquinas dominaran sus vidas Pero Mago Máquina los encerró a todos Quisiera encontrar a mis amigos y fanáticos y hacer una gran fiesta ¿Alguien sabe dónde están tus amigos? ¿Sí? ¡Ella! ¿La escoba? ¿En serio? Es una escoba especial de bruja Que tiene dones especiales de las brujas dientes Y la escoba sabe dónde están mis amigos Pero solo funciona si una bruja la monta Y es obvio que yo no soy bruja No será fácil, pero creo que podemos ayudarte ¿De verdad conocen a una bruja? ¡Claro que sí! Tengo que encontrar a las niñas Ya es adiantre de rata O el Mago Máquina me quitará Esa hermosa aspiradora digital voladora Modelo 3XC, receta y demás Nunca te acordarás del modelo bruja ¡Claro que sí! Tú no te metas Mantén abiertos dos ojos Porque quiero esa aspiradora Siempre he dicho que eres una escoba de las máquinas Yo sé que funcionará ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás jugando o qué? No quiero una escoba mecanizada Tranquila Le he colocado un mini transmisor Que nos llevará a donde el Mago tiene encerrados a todos tus amigos Y así podremos salvarlos Pero no quiero un transmisor en mi escoba ¿Y qué prefieres? ¿Tu escoba o tus amigos? Es cierto, tienes razón Tengo que elegir A mis amigos A mis fanáticos ¿Qué dicen esos fanáticos? ¿Dónde rayos están esas niñas? No las veo por ninguna parte Mira eso, están allá abajo y tienen una escoba ¿Dónde? No las veo ¿Dónde están? Otra vez no, por favor Debe ser adivina ¿Cómo sabía que la estábamos buscando? ¿Dónde están esas niñas latosas? ¿No? Hola, bruja burrúa No, no ¿Cómo va todo? Si logran hacer que la bruja se monte en la escoba Nos llevará con tus amigos y con todos tus fanáticos Ya los quiero ver Vaya, ¿qué tal? ¿Qué haces tú aquí? Resulta que nos perdimos Y no sabemos cómo regresar a la casita de la ratita Exacto ¿Ah, no? No, pero Doña Ratita nos prestó esta escoba Que sabe cómo llegar a casa No me digas Ay, y otra vez cayó en la trampa El problema es que no somos brujas No sabemos cómo funciona la escoba Yo sí Entonces vamos, niñas Pero la escoba es tan, tan, tan chiquita Que no cabremos ¿De qué hablas? Espero que las niñas nos lleven al escondite de Doña Ratita Si no, esa mujer tendrá problemas, muchos problemas Le diré sus muchas verdades Genial Al fin podremos saberlo Ay, ya quiero que me vean Yo, yo, yo Solo a eso le interesa Es perfecta la vieja escoba ¡Qué divertido! Algo huele muy mal por aquí ¿Qué alguien le diga a la escoba que va? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, brujo aburrida! ¡Ay, ya no nos le van! ¡Perfecto! Siempre es lo mismo con la bruja Siempre le fallan los frenos ¡Ey! ¿A dónde fue la bruja? ¿Qué estás tramando? ¡Dime! Aquí está la escoba, mago máquina La bruja está ahí Y Ana y Elena vienen para acá ¿Qué? ¿Qué es lo que te parece? Bueno, si quieres mi opinión, es algo anticuada. Aquí hay desperdicios más viejos que yo. Ahora que tengo la escoba, creo que Ciudad Máquina se ha deshecho de todas las civilizaciones pasadas. Vaya, pero qué obsesión con esa vieja escoba. Sí, tú tienes una oportunidad de traerme a la rata y a esas tres niñas, porque si no, tú serás otro desperdicio de mi colección. ¡Yo no soy un desperdicio! Bueno, puede serlo, madame, puede serlo. ¡Ya está! ¡Ya localicé la escoba! ¡Mis admiradores! ¿Qué es, Teresa? ¿Está funcionando? Sí, y muy bien. La escoba manda señales de donde están todos tus amigos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Hay que salvarlos! ¡Guau! Díganme, la señal me dice que la escoba está por allá. ¡Por esas escaleras! ¡Andando! Y recuerda, si no me traes a esa rata dentro de... Eso me gusta ver, niñas sin cosas tecnológicas. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Sí que funciona! Esas niñas me son muy conocidas y además... ¡Guau! ¡Parece una tienda de juguetes! ¡Ay, la escoba! ¿Dónde están tus amigos, doña ratita? Las presentaré, pero primero tengo que cambiarme de ropa. ¿Cambiarte otra vez? Miren que es una ratita muy vanidosa. ¡Ya está! ¡Estoy lista! ¿Pero a dónde fueron las niñas? Porque eran las ratitas, claro. ¡Ay, mago! ¡Máginas! ¡Espérame! ¡Ah, creo que están por aquí! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Justo lo que quería! ¡Pero no entiendo! ¿Dónde están tus fanáticos? ¡Eso ya lo verás! ¡Guau! ¡Doña ratita! ¡Aquí estás! ¡Hola, señor padre! ¡Ah! ¡Doña ratita! ¡Por fin regresaste! ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás, señor caballo? Doña ratita, te extrañamos. ¡Qué tierno! Ahora que ya estamos juntos, podemos empezar el concierto. ¿Concierto? ¿Qué concierto? ¡Ay, un momento! ¡Tengo que cambiarme de ropa! ¿Qué otra vez se va a cambiar? Se ha cambiado 20 veces desde que la conocimos. ¡Un momento! ¿Cómo pudieron escapar esas tres justamente en nuestras narices? ¡Ay, no! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡La pecera no! ¡La pecera no! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿De dónde viene esta música? ¡Ah! ¡No! ¿Qué música? Nunca hay que olvidar lo que es la amistad Si encuentras un amigo que siempre está contigo Tienes un tesoro especial que hay que cuidar Si en un problema estás tienes que confiar Tendrás una salida, será muy divertida Hay que creer que puede ser sensacional Debes recordar lo que vale en verdad Si miras hacia el cielo verás que hay algo bello Y sabrás lo que es felicidad, es la amistad Es la amistad Silencio por favor, ahora una sorpresa final Doña Ratita va a decirnos cual de los galanes en su vida quiere como esposo ¡Bravo! ¡Qué amables son ustedes! Pero tú no, eres muy pequeño ¡Ay, qué tierno! Pero hay que entender que no quiero acabar con el relato. ¡No puedo casarme con un pato! ¿Qué? ¿Qué hace ese aquí? ¡Y trae flores! ¡Por ti, linda y preciosa ratita! ¿Por qué tanto escándalo? Nunca pensé que siendo ratita me iba a convertir en la señora gato. ¡Qué tonta rata! ¡Mira qué casarse con un gato! ¡Qué tontería! ¡Niña, hace es hora de volver a casa! ¡Miren! No se ha movido para nada. Joaquín, pudiste ir con nosotras. Está dormido. ¡Miren, miren esto! ¿Qué les pasa? ¿Qué hora es? ¿Me perdí de algo, queridas primas? Si te pasas todo el día jugando con tu video, le pierdes de lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca veo nada en mi esfera de cristal! ¡Nunca veo nada en mi esfera de cristal! ¡Las palabras mágicas no puedo recordar! Y si yo quiero convertirme en león Siempre me falla y me convierto en ratón Cuando quiero hacer un truco sucio todo sale mal Si pudiera ser malvada yo la pasaría un fenomenal ¡Qué duro es ser bruja! No es sencillo en mi esposa solar ¡Qué duro es ser bruja! Si un truco te falla no te puede sentar Prefiero un niño a malestar Para que nada me pueda confiar A pesar de las heridas ser bruja me divierte Por nada quisiera cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!